Bueno, el día de hoy les traigo un autorretrato, o sea, un retrato de mí misma ya a los 15 días de Linktober. Yo había pensado, sabía que iba a ser un autorretrato, tenía muchas ganas de hacer un autorretrato, de repente buscar como que una nueva imagen, un nuevo avatar. El año pasado había querido también hacer un autorretrato para Linktober, pero al final no lo hice, así que lo dejé para este año para hacer un retrato bastante sencillo, como que sea puro lineart y tramado y darle como que solamente un toquecito de color con marcadores, como estaba haciendo pues durante todo este Linktober. Y al mismo tiempo aprovecharé, no sé, para contarles cosas sobre mí, pero como que un poquito en general. A ver, ya, mi nombre lo saben, Roselín. A veces, muchas veces me llegan los comentarios como que, ¿eres venezolana? ¿De dónde eres? Y es como que, bueno marico, mira, yo creo que mi acento me delata lo suficiente. Pero, a pesar de que la mayoría me llega preguntando si soy venezolana, hay gente que me ha preguntado si soy de Panamá, si soy de República Dominicana, y es como que, no. Soy venezolana, soy de Venezuela. Nací en Barquisimeto, Estado Lara, pero vivo en Cabimas, Estado Zulia, como desde el 2002, una cosa así. En el canal hablo mucho de mis gustos y, pues, obviamente del arte, uno de mis grandes gustos, música, todo eso. Y, obviamente, gran parte de uno como persona son sus gustos, lo que nos encanta. Pero, pues, les voy a hablar de otro tipo de gustos, de otras cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, me encanta cocinar, me fascina cocinar de todo, tanto salado como dulce. Creo que, en particular, me encanta la repostería, me gusta mucho y, pues, he aprendido más que todo en YouTube. YouTube es mágico, de verdad, o sea, el internet es una bendición para la humanidad. Y, bueno, como lo he mencionado en varias ocasiones, pero, de repente, algunos no saben. Me encanta también escribir. Me encanta, de hecho, uno de mis sueños es, en algún momento, publicar una de mis novelas. Cuando termine alguna de mis novelas, poder publicarlas. Y, pues, obviamente, con la escritura también viene el amor a la lectura. Me encanta leer desde que estaba pequeña. Cuando estaba pequeña me gustaba mucho leer cuentos. Y era muy repetitiva en eso. Por ejemplo, si había un cuento que me gustaba, lo leía y lo leía mucho. Y lo leía hasta sabérmelo de memoria. O sea, ya, yo me imagino que ya muchos estarán cansados de escucharme hablar de esto. Pero, bueno, mi autor favorito es Chuck Polanick. Él es el autor de El Club de la Lucha, de Monstruos Invisibles, de Asfixia, de muchos libros. Pero, entre esos, les digo El Club de la Lucha porque ese tiene película. Pues, es una película muy famosa y bastante buena. Se las recomiendo por si no la han visto. Y el libro también, obviamente. Tengo 23 años, para los que no lo sepan. Tengo 23. Igual yo en mis redes sociales tengo como que 1994, Venezuela. Y, pues, obviamente, si no me siguen mis redes sociales, no lo van a saber. Bueno, tengo 23 años. Cosas así random, pues, no suelo usar maquillaje. Me da mucho fastidio como que tener eso en la cara. Yo soy mucho de tocarme la cara. Y, pues, me molesta. Pero me encanta ver tutoriales de maquillaje. Me fascina. Ver a Beauty Gurus. Es algo que me relaja. No sé, hay gente que le relaja ver gente dibujando. A mí me relaja ver gente haciendo manualidades. Videos de gente haciendo manualidades. Y me relaja ver gente maquillándose. Es, no sé, no sé explicarlo. Simplemente es algo que me relaja. Algo que sí me gusta, que de unos años para acá le he empezado a agarrar gusto, es los labiales. Me encantan los labiales. Y, sobre todo, me encanta usar labial negro. Por si el dibujo no me delata lo suficiente, tengo muchas ojeras. Soy muy propensa a las ojeras. Y la foto que usé de referencia es una foto que tuve de perfil en mis redes sociales durante bastante tiempo. Como al principio de este año. Yo sé que hay unos de ustedes que me siguen en mis redes sociales y seguro la reconocerán. Solo le cambié algunas cositas. Por ejemplo, el lado izquierdo en realidad no se ve en la foto. Y le quité la ropa también en la foto original cargada con una chaqueta. Pero, qué fastidio. Así que, bueno. No sé qué más les puedo decir acerca de mí. Ah, bueno. Tengo un gato. Yo creo que esto ya muchos lo sabían. Pero, bueno. Tengo un gato. Se llama Van Gogh. Tiene cuatro años. Es negro con blanco. Y es muy bonito. Bueno, ya eso ha sido todo por hoy. No sé. Espero les haya gustado este dibujo. Para los que no conocían mi cara. No sé. Ahí está. Esa es mi cara. Algo que ahora me provocó. Porque los lentes en la vida real. Esos lentes de sol son negros. Y decidí pintarlos rosados. Y ahora quiero unos lentes de sol rosados. Así me llama mucho la atención. Pero, bueno. En fin. Nos vemos mañana. No olviden suscribirse. Y seguirme en Instagram. Y Facebook. Y pues mercancía. En mi red. Poblizas Aresix. Chao. No olviden suscribirse. 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 Gracias.